La Paz El Campeón La Paz La Paz La Paz Vamos a bajar la sesión Ahí va Bueno, nosotros somos la octava dorada Estamos acá listos para rockear un rato Esperamos hacerlos bailar Así que los que están sentaditos, sobre todo las chicas Arriba la colita para jugarlo un poco Bueno, nosotros hablamos Somos la octava dorada Lo vuelvo a decir Y somos una banda que hablamos del amor Del amor y del ser humano El ser humano es una masa Y eso es lo que tenemos que entender todos El ser humano es una masa Así que bueno Vamos a ver como sale el primer tema Vamos a empezar Y casi no vamos a cortar Primer tema Seguido, no paramos Esperamos que les guste Esto nos va a volar Algo que nos quiere Quiero ver a ti Que el impacto Que el impacto Que el impacto ¡Suscríbete al canal! 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 de viento por crear su universo y sentir que somos y sentir el universo no más allá estás con y serás perdiendo con el sol y se va de viento Jesús no más allá 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 se едva ¡Gracias! ¡Gracias!